Me lanzo en tus brazos sin paracaídas Lucero a lo largo de su carrera ha sido muy transparente y amable con todos sus fans sin importar que las preguntas que le hagan sean incómodas pues ella siempre tiene respuestas para todas y fue en esta ocasión que la novia de América se sentó a platicar con sus seguidores en un en vivo donde compartió grandes detalles de la serie El Gallo de Oro en la cual es protagonista al lado de José Ron y fue así cuando después de varios minutos uno de sus seguidores la cuestionó sobre si le gustaba beber y ella habló al respecto No soy tan fanática, no tomo mucho Antes tomaba mucho menos Duré años sin tomar una gota de alcohol Yo era obtenida total No me llamó la atención De chavita jamás tomé Pues la actriz dijo que prefirió no desviar sus objetivos ni su profesión y quiso evitar tener problemas que le hicieran perder todo lo que estaba logrando Yo no sé si tenía que ver con que yo decía Quiero hacer una carrera increíble Quiero tener larga duración Yo quiero prepararme Quiero estar en mis cinco sentidos Quiero vivir mi vida Yo no quiero pasar dormida y adormilada y atontejada Asimismo la cantante compartió que además de todos estos factores la realidad era que nunca sintió alguna atracción por tomarlo o algún antojo hacia lo mismo En una época me tomaba una copita y después ya me sabía muy fuerte A veces tomo tequila otras una bebida combinada No soy una persona que tome seguido o que necesite tomar para agarrar la onda O por ejemplo antes de un show sobre todo cuando trabajo no hay forma de que me tome una copita ni de rompope Concluyó explicando la protagonista del gallo de oro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!